Siempre me voy a enamorar, de quien de mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya tu sabes, con quien, con quien, con la baja de donde Siempre me voy a enamorar, de quien de mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar, como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar, como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Soy mendigo de sus besos Vivir así es morir de amor